¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! Estamos viendo la entrada de Udeki Kayakén a la final de oro. Las gradas se vuelven locas de emoción. Se respira el ambiente de final en Pineo. A ver otra cosa. No, le voy a ver, tú por ti no vamos a poner la lancha. Es que no se puede. Vamos a poner el local. No se puede. Vamos a poner el auto en el otro tipo. Un servicio de la lancha. 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 ¿Cómo lo tienen? Un servicio de la lancha. Un servicio de la lancha. Todo bien se le encuentra entre Kayakén a la lancha. Y Udek, Udek juega al lado izquierdo de la cancha con su camiseta dorada con azul. Kayakén juega al lado derecho de la cancha con una camiseta burdeo. Kayakén viene desde Los Ángeles, Universidad de Concepción, adivinen de dónde. Esta es la final de oro de la Aruko. Estamos transmitiendo en Tineo Park, la casa de los troncos. La grasa llenísima de gente, como pudieron ver en la intro. Arbitra Patricio Jara. Este partido es posible gracias al apoyo de la Aruko. Queremos agradecerles muchísimo por ayudarnos a mantener este sueño vivo. Arruchamos también de saludar a los dos equipos que juegan. Tanto Kayakén como Udek tienen página de Facebook, que ustedes pueden seguir. Si es que no las están siguiendo, háganlo ahora. Y así se pueden asegurarles saber exactamente la fecha y los horarios de los partidos y de los entrenamientos. ¡Aruko! 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 ¡Muy buena Anseudic! Cayaquín también muestra muy buena defensa. ¡Muy buena Anseudic! ¡Muy buena Anseudic! ¡Muy buena Anseudic! Agarra también fue bastante pareja. sale de la cancha pero si esto sigue ahí o no 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 cométalo me traza con respeto jajaja no ¡Gracias! 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 No importa, no importa, yo lo puedo secar para el otro lado Si los comentaristas siempre hay uno que es fanático de un equipo y otro al otro Lo siento, me hacía con respeto y sin tirar a partir al otro equipo ¡Gracias! 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 ...en escuchar como yo ¡Gracias! 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 ¡Esa era la mierda! ¡Esa era igual que editarla! No, no vamos a editar eso jaja Porque podría ser una nueva suscriptora, vas a tener que ver todos los videos Sí, sí ¡Gracias! Se viene el Tri Dudec ¡Tri Dudec! Se abre el marcador en esta final de oro marcador queda 5 a 0 la barra se vuelve loca algunas personas agarran también grande la U, gran partido hacen notar por qué están en la final ah, fanática y conversión marcador queda 7 a 0 para UDEC vamos a ver ah, ya, ya eso es importante por eso no hay swatches vamos vamos Uy, la jugada, 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 la jugada fue una pésima, la jugada de equipo de los Ángeles, ustedes me entienden, no comen su poder psíquico para saber lo que debería decir. Está recién partiendo el partido, ya están todos empapados y embarrados por el rugby el sur. ¡Oh, gran avance! Sí, Odek realmente mostrando las garras en este primer tiempo. ¡No! 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 Procesa. No falta dificilidad para estar una bonita y para colar el 15. Gracias a Don Renato se le dio una crisis. A ver. A ver. Gran patada del marcador queda. 10 para Ode. 0 para Callao. Eso fue con el patada. Penaro, ¿no? ¿Sí? ¡Ah, ya! Un momento, ¿verdad? ¿Tan rápido perdí la cuenta? Ya, me confirman que sí, efectivamente vamos 10-0. ¿Los vetas es verdad? ¿De verdad? ¿Los vetas? ¡Ah, ¿no? ¡Gracias! 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 Dale, levantesela Escribele saudades Saudades ¡Tiene buen ritmo! ¡Estoy bailando! ¡Gracias! 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 Pelota para Callaquén El equipo de Los Ángeles ahora en la ofensiva Vamos a ver cómo anda la defensa UDEC ¡Mira que lindo! 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 ¡Atento! ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuego! ¡Mira que lindo! ¡Mira que lindo! El equipo de Los Ángeles se prepara para matear a la H ¡Si! 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 ¡Gracias! ¡Tres! ¡Para Calla Quien! ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Mal día para patear, señores! Todo el día no hemos visto muchas paradas buenas. En el sentido, callaqué en extraordinario. Y Udek también, ¿eh? La verdad, pateaba bastante bien ahora que lo puse. Pero los otros pude no tanto. ¡Gracias! 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 Udek recupera el balón. ¡Gracias! ¡Gracias! La oficina de Calla Quien en cualquier caso fue un éxito. Terminaron con tres puntos. Obviamente Udek tiene mejor forwards que Calla Quien. Veamos si esto se materializa en la cancha. O si es simplemente de la reputación que nos desea. Empechamos de saludar a todos los clubes que nos apoyan. Empechamos de saludar también a Naruko. Quienes gracias a su patrocinio hacen posible las grabaciones. Muchísimas gracias. No se olviden que tanto Laruko como Udek y como Calla Quien tienen muchas páginas en redes sociales. Instagram, Facebook. Ahí ustedes los pueden seguir para estar al tanto de todo lo que está pasando en el rugby de la región. Aprovechen de seguir también a Rugby Actualidad. Vea, aparentemente nos están eclipsando en la zona. Pero está bien. El torneo es una competencia. Lo lindo es hacer que se les deporte. Mucha gente afuera de las ganchas opinando. Recordemos que en el rugby solamente hay un árbitro. Y los jugadores habían ganado sin luchar contra el jugador. ¡Va, va, va, va! ¡Oh! ¡POLMO! ¡POLMO! ¡POLMO No se olviden que ustedes pueden retroceder y ver la jugada en cámara lenta para saber exactamente lo que pasó. ¡Oh, el pancho! No, no era el pancho de ahí. ¡Oh, el pancho! ¡Oh, el pancho! ¡Echalo! ¡Echalo! El español. Perdón. Comen un poco de lluvia y la cámara pequeña a ese negocio. ¡Echalo! 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 Luchamos de avisar que Matt Kronick está buscando comentaristas. Al comentarista que teníamos antes lo queremos echar. Aparentemente han recibido muchos comentarios negativos porque lo hace pésimo. Así que si alguien está interesado en tomar su cargo, mande currículum. ¡Echalo! ¡Echalo! Yo creo que hay que abrir el mercado al raíz femenino. Y no soy así, pero voy a ser una comentarista femenina. En esta pasada me he visto el que recabo. ¡Echalo! ¡Echalo! Lo que es que... Es que Augustino siempre cobre. Te ataca. Sí. Un nuevo bachón. Sí. Un nuevo baile. De verdad que se vea. Cuéntala. 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 Lo que es. Ok, sí, por favor, no piense que estamos viendo ahí. No, 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 no. Es un peorito de Renato que me ha hinchado todo el rato. Ya, pues sí. No, es un peorito de Renato que me ha hinchado todo el rato. Ya, pues sí. Es un peorito de Renato, que me ha hinchado todo el rato. Ya, pues sí. Ya, es, no, es amigo de Renato. Es amigo de Renato, es amigo de Mordancito y de colorito. Así que es un buen niñito. Y van los tres santitos. ¿Van los tres santitos? Yo no estoy en línea. Y hay un peorito de miro que no funciona. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez más a la ofensiva. No, 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 no. No, no, no. Lo que pasa es que era muy... Oye. No, no, no. No, no, no. Lo que pasa es que... No, no. No, no, no. No, no. ¿Han? ¿Conocen tío? ¿Tío, conocerán? No, no, no. ¿Viste? ¿Habrá el video? Se llama Tío Visto. Me llamo Visto. Se mueve como sale el vavor de Scrum. ¿Me estoy escuchando? Estoy tratando de concentrarme en el partido. Hay gente tratando de trabajar aquí. Hay gente que se toma esto en serio. Atrapado entre dos mundos. Rap y completivo, rap y recreativo. Sí, sí. Yo creo que es como el 90% de mis seguidores son recreativos. Yo creo que el 10% no me contratan que eso no es cierto. Por eso no se caiga la obra. Si no es caro, no critiquen. Si no venga a la cancha. Que critiquen que venga a la cancha. ¡Qué caro! Venimos. Saludos especiales a la gente de arroba de asados con la excelente música que ponen de fondo. Hamburguesita de 2500 pesos. Bueno, a la gente de mayor ya no le gusta el electro, pero a la gente más joven parece que sí. A mí me gusta. No, no, pero Juan me venía una cara así como... A mí también. A la gente joven, claro. Sí. ¿Viste? Al que le llega, le llega. A la gente joven. Si no te gusta el electro, eres viejo. Así es simple. Si no te gusta qué? Si no te gusta el electro, eres viejo. Se acabó. No te gusta. Eso es lo relleno. Pero qué onda. Qué pasa. No es que no sabe jugar... Sí. 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 Se juega con el giro Trae Marcador Queda 15 No te vamos a pulir Al Fernando Gracias a lo que dijo la gente ¿Por qué me voy a entrar? La niña tiene nombre ¿Por qué le digáis todo el día a la niña? Niña, niña, ¿sí? ¿La sexta? ¿Viste que se llama niña? ¿Viste? 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 ¿Qué tiene usted? ¿Sí? ¿Qué tiene usted? ¿Viste? ¿Cómo va a ser la idea? Ya, dile que no nos hallamos Carabinero No importa, carabinero, carabinero Ya Ya Ya, gracias Gracias, nos recibimos ya, amigos Oye, el guardia Vino, papá El guardia ¿Qué se llevaron? ¿Qué se llevaron? ¿Qué se llevaron? ¿Qué se llevaron? Y se viene la batalla ahí Sin conversión, lamentablemente El marcador queda 15 a 3 ¿Qué es el patrón? ¿Qué es el lenguaje? ¿Conversión? 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 Bien No tengo caso, no tengo caso Gracias Hasta hace un poco Yo le decía Conversaron los penales Antes ¿Cómo se hace? No, a ver Y después como que penalizó el penal ¿Cómo me paga el verbo para conjugar el penal? ¿Aquí está el modito? ¿No hay? ¿No hay? ¿No hay? No hay, no hay, no hay No hay, no hay No, mira, esto es re simple Si tú te has mal parado Te pueden pegar con el hombro No hay, no hay, no hay Si, gran partido señores Digno de una final de oro Ahora si la tancho, ¿estás? Si, si ¡No hay, no hay, no hay, no hay, no hay ¡Ah, que subió! Sí, me voy a atar la niña a la cancha por ciento Tú cacháis que después cuando miráis los partidos Puedes cachar más o menos cuando están las buenas jugadas por las desiguales. Cuando a la vez que tú queréis, sí que hay un... Cacháis que algo pasó ahí... No sé. ¿En qué educa tu señor? Finalmente yo juego la versión pirata de la web, ¿no? Estoy tratando de ocupar el mundo macho, ¿no? ¿Ah? Estoy tratando de ocupar el mundo macho. No lo cacho. Estoy poniendo... ¡Oy! ¡Muchas gracias! ¿Los brujos? Oye, no, cuéntame... Fue de que me estoy... Me he puesto... No hay que estar en el barco. No hay que estar en el barco. Me he puesto en el barco. Y ahora sí tuvieron un programa que se llama el Miguel Coder, que es para poderlo jugar a jugar. Ahora sí, yo no tengo que escucharme. Me manejo mucho, no sé hacerlo yo, que yo estoy relleno. Me demoro mucho tiempo, no hay que ir... ...no voy a hacer toda la semana para ir a otro partido. ¿En serio? por ahí sale un diablo si me va a hacer lo mismo no, compro el computador que tengo en la tarjeta NVIDIA ¡Puta! ¡Para que ese me ha dado! O sea, yo tengo que jugar siempre las que me he dejado para jugar muy divertido. ¡No! ¡No! ¡No sé! Y de verdad que te hace la vida más fácil. Pudía hacer las posiciones, efectos... De hecho, ahí hice un highlight. Empezaron a bajar a la tarde y terminé como a las 9 de la noche. ¡Pero qué hostia! ¡Muy bien! No, pero ya, por así, un partido diferente, ¿cachai? Tres, cuatro jugadores de actividad... ¡Atención! 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 La barra de Udés hace sentir. ¡Atención! 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 No le van a llegar porque ya se toman la decisión equivocada. ¡Atención! ¡Pero está para Udés! ¿Qué cobró? La barra muy feliz. ¿Qué cobró? Para gente que no entendió el gesto, era Scrum Girado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tema delicado? ¿Tema delicado? ¿Tema polémico? Propongo una dirigente Dios bien, ya puso a una mujer en la cancha ¡Tema polémico, Rafa! ¡Usted es el pelín machista! ¡Puta la guarra! ¡Pareamos la cancha! Justo nos están sacando el radio femenino y tú querís que nos metamos Yo vine que el radio femenino tiene que estar presente del radio femenino Pero eres tú nomás Son dos, vean, tenemos dos nuevos fans Se viene Se viene Trae Lubeck Un ritmo para esta tarde señores Marcador queda 20 actrices ¿Cómo están fanáticos señoritas que no se oye? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Realmente Udek no está aguardándose nada Los comentarios son responsables de quienes lo emiten ¿Cuándo? 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 Los comentarios son responsables de quienes lo emiten Pobresía ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Puente paraguay arriba, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se viene la patada y... Conversiones señores! Muy muy buen desempeño UDEC Realmente fenomenal el desempeño considerando las condiciones climáticas No es que nos caiga bien UDEC para nada Estamos influenciados hoy día Nada Esos son profesionales Bueno UDEC el día 27 de 3 hace que... Aunque no quisiera tendría que ganar UDEC Cae aquí ni mal nos cae excelente Estamos molestando nomas Como tirando el cuerpo del dirigente Yo no voy a censurar nada de este partido El bullying es una realidad El rugby tenemos que aceptarla Porque el día de mañana cuando comienza a hacer streaming Ahí si que van a estar con problemas Si no se acostumbran a filtrar Ah Se viene otro Try the Red Se viene Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooi Lo va a hacer Try the Red Extraordinario la barra no da más odio a los fanáticos odio a los fanáticos ¿qué opinas esto? no se lo pide que el muro y los pide abajo no pueda no se los manda a decir con nadie llegó el eclipsador el robador de podios el nuevo hombre más querido del rugby Chile si no están suscritos si no me equivoco las fotos de los partidos van a estar subidas más rápido que los videos probablemente y recuerden el muti claro no se olviden que si ya no tengo un chat el señor del río no te iba a echar al agua pero como recuerda yo conversión de Udek excelente primer tiempo nada que decir la final de Euro parece que ya sabemos para donde va buena la ropa la gente de la barra manifiesta su deseo intenso de quedarse a pesar de la lluvia con palabras un poquito más suaves que lírico McClane hay un gran avance del Pancho grande Pancho muy buena buen trabajo de forward de Udek pelota para Cayaquén que ganó la Universidad Conce que ganó la Universidad Conce que ganó la Universidad Conce nos abrazamos todos así que yo nací en la B cuando se va a pensar hay de mucha Universidad Conce ¿todas estudiar en la Universidad Conce? misteriosamente todo el mundo en Udek ahora pero estudiaste en la Universidad Conce pero puedes ir a la universidad no 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 pero yo nací en los deporte que me recomiendo este pero ahí en los deporte me fui a la universidad yo nací yo nací yo nací en los deporte de una persesión me nací en los 20 años me nací en los 20 años me nací bueno de hecho el día antes que tú tenías aquí le nací me nací a los 24 sí 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 Y ahora no vuelve, va a ser la pelota, no tiene que pasar lo mismo que... Y se escapa Kayaquen, el equipo de Nueva Ángeles sacando las garras, mantienen la pelota y se mantiene en el ataque Se hace sentir la barra eh... Se hace sentir la barra de Kayaquen Pero ojalá que no, como que no estamos jalando la bola, que no está en la bolsa ¡Fuego ya! ¡Fuego! Pero ese, ese es penal man, porque los varios veces lo tiran, hace sin gol ¡Fuego! 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 Disculpen los comentarios suaves en este deporte tan educado, ¿eh? ¡Fuego! Bueno, termina el primer tiempo, me acaban de informar que llevaba mal la cuenta El marcador queda 29 a 3 Sin, no se le da ¿Qué es el patino? ¿Dinero? ¿En el patino? Tiene que, ya no queda cancha De parte nega, por favor Lo único no tenemos cancha No, el pa' venga no, no, no… ¡Fuego! ¡Cállate! ¡Fuego! 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 Tengo que no, por ejemplo La Luzes de Porto Juan 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 No podemos entrar Porque con los mismos Estaban... ¿Ya las destacó por aquí? No, si hay pero... ...de derecho de frente Y los que postrían No sentimos más agarras O sea, lo hablamos de un tiempo Tuvimos hartos cortes Viene también, vende, 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 ¿cuánto me ganó? 18, 13. ¿13? Yo yo 13. ¿En serio? Sí, todo peleado. ¿Pero ganó? Ganaron, ganaron. Sin lesionado, golpeado nomás y la cancha fue mal. No se me importa. ¡No! 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 ¡No se me puede! ¡Tierra! 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 ¿Es que el partido se entiende? Sí, está tipo aquí que ha dejado. ¡No, no, no! ¡Tierra! ¡Tierra! Porque el partido podía ser una inversión grande. ¡Vamos, pollo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, páginalo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! El partido en el mar. ¡Oh! ¿Pero es el penal o no? No se rompiste el brazo. Eso es el penal. Lo vamos a buscar. No... Te gastas jugo de sucio, según yo. No sé si jugo de sucio. Probablemente no hay que hacer detalles. No, 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 no. No es fácil. No es fácil. Le ganaron. Siete segundos. Un agarero. Un agarero. Un agarero. Un agarero. Un agarero. Un agarero. ¿Pero que lo pelaste? Un agarero. Un agarero. Un agarero. Un agarero. Un agarero. Un agarero. ¡Vamos! La única agua que se echa es la del bote. La única agua que se echa es la del bote. La única agua que se echa es la del bote. La única agua que se echa es la del bote. La única agua que se echa es la del bote. La única agua que se echa es la del bote. La única agua que se echa es la del bote. La única agua que se echa es la del bote. La única agua que se echa es la del bote. La única agua que se echa es la del bote. La única agua que se echa es la del bote. La única agua que se echa es la del bote. La única agua que se echa es la del bote. La única agua que se echa es la del bote. La única agua que se echa es la del bote. La única agua que se echa es la del bote. La única agua que se echa es la del bote. La única agua que se echa es la del bote. La única agua que se echa es la del bote. La única agua que se echa es la del bote. La única agua que se echa es la del bote. Se dice nada, esa soy yo la van a influenciar. Mito Racic no ha hecho ningún comentario del paciente. ¿Qué iba a estar pasando? No ha habido ningún comentario. ¿Tú? Bueno, por lo tanto... El comentario va un poco más asociado. Oye, yo también pensé que de repente empezara mucha testosterona, entonces balanceamos la... Si disfrutaron estos minutos sin comentarista, por favor comenten y digan que no sirve para nada. Hemos vuelto. Marcador va 29 para Odek, 3 para Kayak. Cabe Azor, Cabe Azor. Es que se sufrir la voz de que... y se desentendieron... ¿Cabe Azor? ¡Cabe Azor! ¡Cabe Azor! En ese momento es cuando los voy a hacer esos movimientos así, uuuh. ¿Sí? Regreso a la cerebra. ¿Cómo? Bueno, mirá, te les ha pegado esto, cualquier cosa. Oye, ¿dios? ¿Tenés que caer el asiento libre ahí? ¿Aquí no? ¿Estamos a uno o no? Ebro, regresa ayer. Alguien, 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 alguien. Vale, contento. Mito, no sé mucho, ya tienes que descornar. Ah, es el chico de stressed? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 El marcador queda con 41 a 8 No, pero... ...se está respirando como... ¡Gracias! 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 ¿Aquí? ¿Nos tú ocurre? ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fua, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Así quinta con este clima, pero aún así difícil lo posible ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ale, Soto! ¡Dale, cada quien! ¡Dale, viejo! ¡Ale, Soto! ¡Soto! 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 ¡Ahí está! ¡De fondo! ¡Se viene! ¡Fuera para fuera! ¡Fuera para fuera! ¡Mario! ¿Tú me quedan ahí? ¿Tú me quedan ahí? ¿Tú me quedan ahí? Sí, me quedan ahí. No me quedan alajando, no me vas a comprar. ¿Se te va a quedar ahí? Sí, sí, sí. ¿Como hobby? ¿Como hobby? Ah, bien, como el nuestro. Oye, pero en la cara de la música, ¿Qué te parece? ¿Tú me manqueras? ¿Tú me manqueras? No, 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 no me zones ¡Lo acceso, tiefín! ¿Tú me quedan ahí, ¿no, chicos? ¿Se te viene haciendo un negocio? ¿üyorumcco chico? ¿Se está prometiendo? ¿Valle aquí? ¡No me quedan ahí! ¡No te metan ahí ya! ¡No te metan ahí! ¡No te metan ahí, don't metan ahí ya! ¡No te metan ahí ya! ¡Tanke después vamos! El día de la carrera de GSB con Michael Christie. La que está ahí, ¿no? Periódico ¡Echo! 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 ¡Se viene el Dudaibu de... ¡46! ¡46 a 8! ¿El Padre o le parió el Palma? ¡Alma marcó! ¡Alma marcó! ¿Los Palmas marcó? ¡Ah! ¡Y la pata! ¡Echo! ¡Echo! ¡Muy bien! ¡Que no! ¡Echo! 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 ¡A la pata! ¡A la pata! ¡Echo! ¡Echo! ¡Que sí! ¡Señor! ¡Señor! ¿Señor! ¡Ico! ¡Señor! y ahora comenzamos no hay conversión se termina el encuentro no hay conversión ¡Gracias! Muchísimas gracias por mirar el partido Esperamos les haya gustado Nos vemos en la próxima Bueno, si no les gustan los comentarios Un poco tarde para pagarlos a esta altura Muchísimas gracias Sigan viendo el canal para ver más rugby No se olviden de compartir el video con sus amigos Y sobre todo, invitarlos a que vean esta gran fiesta en el deporte ¡Gracias! 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 Y eso de nuevo para mostrar las que... ¡Apargo! ¡Gracias! ¡Gracias! Como este último partido, seguimos en un ratito. No nos vemos en el próximo partido.